Llegó el día, quien dijo que nunca llegaría Se queda en el camino algún hermano y varias tías ¿Quién lo diría? Un diablo que fingía ser mortal No estaba muerto en el altar, solo dormía Me gasta punzar, me gusta pensar Soldar mi rima al corazón de metal de un alma herida Y si no llega nadie da igual, sirvió pa' purgar Quitó el malestar, lo escribo y ya está Forma de vida, mucho ego sin skin La mayoría no termina en lo que empieza No respetan la movida Estoy muriendo, en el clip del funeral Se me olvidó decir que no gastéis un euro en mí Cuando esté muerto Ahora vivo errante y tengo esto que odiáis Yo defiendo al rap hasta delante de mi suegro Estoy pasando de puntillas por el filo del cuchillo de Samael La conciencia no corta mis pies Adiós al tiempo que tiré, también al miedo Ya dejo el cuerpo que ocupé, no quiero veros Busco un nuevo atardecer en otro cielo Dejo de permanecer en mi agujero, aunque muera en tu avispero Solo espero estar volando alto cuando crezca el árbol Seré el dardo que lo esquiva y da en el blanco Sé que puedo, tú ya sé que vais hablando Estoy jugando con tu mente, Ernesto al mando siempre Y yo esperando orden de fuego Estoy cansado de la actitud con la que afrontas la movida Con la ausencia de virtud verás normal que me cohiba O que escriba mi bola sin dar bola al escriba Que vacila en una zona que controla mi saliva Cuando una sílaba delira pronunciada con ritmo Pasa desapercibida por delante del circo Cautiva falsamente, creerás que desanima Pero ser un referente es un buen chute de estima Dime quién brilla, dime quién brilla No fallo una tilde ni un timbre me esquiva Miro el alfabeto como a un calendario Estoy tachando cada letra y no hay ninguna festiva Ahora emerjo, cautelizo cada herida con tiempo Una mente que se oxida no cautiva el sediento Entre libros que son mierda encontré algún ejemplo De que no es exitosa la pasión ni el talento Lidio con el verbo en un combate a cuchillo Seguiré sin dormir hasta que encuentre el sentido Hasta que vea que por fin te arrodillas ante mí Si lo consigo, juro no parar de escribir Hoy resentido, estiro la técnica, el skin Tan presentido, como tan fingido es para ti Shiva derretida con mi lengua de Odín Perdí la vida, cada rima incendia, Aldina sin ti Perdí la vida, cada rima incendia, la timbre me esquiva Tienes la vida, cada rima incendia, la timbre me esquiva Tienes la vida, cada rima incendia, la timbre me esquiva Gracias por ver el video.